Bueno, buenas tardes, nos encontramos transmitiendo en vivo para CNR Tecate desde el rincón. Esta colonia, treceado ayuntamiento, también está cerca, el rincón Tecate, ha sido víctima de diferentes sucesos en el ámbito de la noticia, en el ámbito de la inseguridad. Hoy, como podemos ver, ha sido vandalizada esta caseta de policía, en esta colonia popular de Tecate, sin embargo, allí reportaban detonaciones de arma de fuego, hoy nos decían que, pues posiblemente, este fue el lugar en el cual se realizaron las detonaciones, podemos ver los impactos, los presuntos impactos de bala, aquí, no sabemos si fueron desde aquí afuera, o si los realizaron desde dentro, sin embargo, pues, como usted puede apreciar, aquí adentro, solamente se utiliza como un refugio por parte de personas sin hogar, esta comandancia, o lo que era una comandancia de policía, aquí no hay casquillos, no hay balas, de este lado, pues, tampoco hay balas tiradas, no sabemos si algún curioso las levantó, se las llevó, si los quienes perpetraron, estos que, como usted puede ver de cerca, si se aprecian como impactos balísticos, como impactos de bala, aquí es un poco más claro, estos vidrios son vidrios templados, son vidrios de doble cara, y son vidrios balísticos, precisamente, es por ello que se ven solamente los impactos, pero bueno, así es como en Tecate, Baja California, están ocurriendo las cosas, se reportaba el día de ayer por la noche en nuestra página, detonaciones de arma de fuego, precisamente en esta área, en el área del puente, no hubo información oficial, y hasta el momento, después de una reunión con el director de seguridad ciudadana, no hay versión oficial de las detonaciones de arma de fuego, o las supuestas detonaciones de arma de fuego de ayer, y tampoco el supuesto ataque a esa, que fue una central policía, que se ha hablado de que se van a reactivar los programas preventivos, sin embargo, pues como podemos ver, la policía municipal de Tecate no puede cuidar, ni los propios espacios, que han sido destinados para ellos, bueno, no la policía, no los policías, el director de seguridad ciudadana, no puede ni siquiera cuidar la infraestructura que tiene para él, vamos a ver qué es lo que sucede, se presume, como le comentamos en el inicio del video, y en el título, que esas fueron las detonaciones de arma de fuego que se escucharon ayer en esta área, sin embargo, solamente algún perito en balística podría darnos esa información, este vidrio, es un vidrio balístico, un vidrio de doble cara, y pues si alguien es experto en la materia, adelante, pero estamos informando para CNR Tecate, desde el rincón, de Shiro Malekium.